Video número 3 queridos, sigamos avanzando, este es 3 de 8 videos de flujo del dinero Bien, sigamos avanzando, tenemos acá lo que hemos visto Importancia de tener conocimiento y habilidad de negocios, como fluye el dinero Importancia del conocimiento y habilidad de mercado, donde están estos flujos de dinero para hacerlos trabajar Y finalmente el modelo mental, básicamente adoptar la audacia, ¿cierto? Acciones poco comunes, sin tener el riesgo que ello implica Significa decisiones conscientes, acciones pre-imitadas, para poder medir, tener un resultado, ¿cierto? Gestionar y aprender, ¿cierto? Es muy importante mejorar, para ir consiguiendo esos flujos de dinero Entonces, 95% de las personas están dispuestas todos los meses a trabajar duramente, con mucho sacrificio Y dispuesto a entregar su dinero, ¿sí? Lo que pasa es que ese dinero está yendo a bolsillos que entienden esa lógica Y es muy, muy importante entonces tener ese modelo de pensamiento Para ir y identificar dónde están los flujos de dinero Y poder aprovechar estos flujos para poder hacer trabajar el dinero para mí Entonces, muy, muy importante Tu modelo de negocio no es lo que haces Tu modelo de negocio es entender cómo capturar flujos de ingreso Y generar margen de operación para que aprendas a hacer que el dinero trabaje para ti Entonces, es muy, muy importante En este proceso entonces, tienes que aprender a generar ingreso Es la primera iniciativa, es la curva que tú tienes que aprender en tu modelo de negocio Comprender cómo generar flujos de ingreso Por qué la gente está dispuesta a pagarte Y es la base de tu negocio Aprender a lograr la sostenibilidad La educación financiera no nos generaron nosotros esa educación Y es muy importante Si un día estás gastando y estás recibiendo ingreso porque trabajas por dinero Debes tener ahorro Si no tienes ahorro, no puedes invertir para generar más fuentes de ingreso Entonces, es un tema de educación La regla del juego que tenemos que empezar a entender Entonces, aprendemos a ser sostenible Y luego, con el margen de eficiencia Aprendiendo a ser efectivo, ¿cierto? Primero eficacia Luego eficiencia Y luego el efecto sinergia Efectividad Para volver a invertir Para generar más flujos de dinero Eficacia Lograr el objetivo Eficiencia Optimizar los recursos para alcanzar el mismo objetivo Y efectividad Que es el efecto sinergia Suma 3 Lograr alcanzar el objetivo El mayor beneficio Pero al menor costo posible Y es lo que tenemos que aprender Entonces, vamos viendo Todo lo que vamos a diseñar Todo lo que vamos a procesar Todas las decisiones Que vamos a ir tomando Todos los gastos o costos Que vamos a ir generando Nos tienen que acercar al dinero O el dinero se acerca a nosotros Lo que se llama Estrategia pool ¿Cierto? Yo veo dónde está el dinero Y empujo el dinero hacia mí O Estrategia push Yo voy a dónde está el dinero Para poder ir entendiendo Cómo van a fluir Estos flujos importantes de dinero Que me van a permitir ser sostenible y escalable Entonces, muy muy importante chicos Lo que único es seguro Son los costos fijos Y los costos variables Lo único que es seguro Pero esta curva La curva de las ventas La curva de los ingresos De los flujos de ingresos Son el foco de tu negocio Inicialmente El foco es generar flujos de ingresos Lo antes posible Y cuando partes Cuando haces tu inversión Implica alcanzar el punto de equilibrio Para ser sostenible Y luego con las ganancias que tú tienes Volver a reinvertirla Para poder hacer que el dinero Trabaje para ti Es la base de tu negocio Así que lo primero que vamos a hacer Nos vamos a anticipar Y la anticipación Implica aprender a ser Experto en ingresos Ese es tu trabajo Todo este periodo Estos tres meses Es entender A los tres meses Llegar a ser experto en ingresos Pero eso implica anticiparse Experimentar y validar Cuál es el dolor que hay en el mercado Y por qué la gente El 95% de las personas Están dispuestas a entregarte el dinero Y tienes que entender Cómo hacer que se logre eso Entendiendo su dolor Y luego comprendiendo Y desarrollando una solución Que empatices con esa persona Para que termine entregándote el dinero Luego Tienes que aprender a ser Experto en margen de operación Para hacer que el dinero trabaje Entonces son dos dimensiones En las cuales tienes que trabajar Para atender el dinero Primero genero flujo Y luego genero margen Y luego invierto En más posibilidad De generar más flujo ¿Cierto? Para tener más margen Y esto es Es lo que vamos a aprender Y lo vamos a ver En videos que siguen a continuación Entonces Muy importante Voy a invertir lo que sea Pero lo que sea Que vaya a invertir Me tiene que asegurar Que yo vaya a generar Flujo de ingresos Con el gasto O costo operacional Que voy a generar Y debo tener Una rentabilidad Un saldo efectivo Si eso no pasa Entonces no estoy logrando La sinergia No estoy logrando La efectividad Entonces Muy muy importante Ahora Tenemos que tener Un concepto Que se llama Evita ¿Sí? Que se llama Margen de operación Antes de impuesto Antes de interés Antes de amortización Y depreciación Que es Justamente el resultado Que queda tu negocio Aprendo a hacer flujos De ingresos Aprendo a ser eficiente Y empiezo a quedar Saldo efectivo ¿Cierto? A esto le llaman Evita Y este evita Lo pide cualquier inversionista Todo inversionista Decir cuál es tu evita Cuál es tu margen de operación ¿Sí? Y es muy muy importante Comprender Cómo fluye tu negocio Esto es tu negocio Tu negocio no son tus productos No son tus servicios Tu negocio es el resultado De justamente Este interactuar De productos y servicios Con las personas Que están dispuestos A entregarte su dinero Entonces Muy muy importante Si voy a invertir Es primero para generar flujo Luego los gastos Que me permiten Poder generar los flujos Poder tener rentabilidad Si mi negocio No tiene rentabilidad Entonces no existe mi negocio Es solo una ilusión Si no tiene rentabilidad Y eso es lo que tengo que Saber proyectar Entonces Voy a trabajar Como primera medida Durante los tres meses Aprender a generar Flujos de ingresos Y luego Aprender a generar Margen de operación Para poder escalar mi negocio Y poder generar Nuevos flujos de dinero Y hacer entonces Que el dinero Trabaje para mi Entonces Muy claro Y esta es la película Que ustedes Ya han visto Muchos de ellos Show me the money ¿Dónde está el dinero? Muéstrame el dinero Si no hay rentabilidad En tu negocio No es negocio Y es lo que tenemos Que poder prospectar Cuando tomamos decisiones Entonces Muy importante Rentabilidad Verifica la rentabilidad Que hay potencial De dinero Que te los pueden pagar Que hay dolor En el mercado ¿Cierto? Que afecta a muchas personas Que es muy intenso el dolor Y que están dispuestas A pagarte Entonces Tenemos que aprender A generar conocimiento Eso tiene la mente El inversionista Eso tiene la mente El empresario Entonces Yo tengo que ir a capturar Todo ese dinero Pero hay una escalabilidad En ese proceso Primero está el SOM El mercado local Yo voy a aprender En Valparaíso En Viña Voy a aprender A ver cómo funciona Mi negocio Aprendo a generar Aprendo a generar A generar flujo De dinero Y aprendo a generar Margen de operación Pero luego Voy escalando A siguiente mercado A la quinta región ¿Cierto? Donde está todo este mercado Implica tener que volver A hacer reinversiones A apalancar recursos Para ir a capturar Más dinero Y luego Obviamente Capturar El máximo dinero Que es tomar el mercado ¿Cierto? Que está ahí Que es el TAM Chile por ejemplo Entonces 95% de la población Está fluyendo el dinero En un determinado mercado Y tenemos que comprender Y el 5% de la población Entiende entonces Esta lógica Que debo aprender A generar flujo De ingreso Luego Margen de operación Y con eso Voy a ir a siguiente nivel Y lograr capturar Más valor del mercado Entonces Si empezamos a ver Desde el SOM TAM SAM Es lo que tengo que empezar A descubrir Donde hay un mercado potente Que hoy día Me permite Justamente hacer inversiones Y ir apalancando Para ir capturando Más dinero Entonces acá El flujo de efectivo Es el rey ¿Sí? Lo que me va generando Lo voy reinvirtiendo Lo voy reinvirtiendo Lo voy reinvirtiendo Y voy apalancando dinero Para generar más dinero Esa es la lógica En el mercado de capitales Y es lo que ustedes Tienen que aprender Para poder llegar a ser Tremendos empresarios Y que funcione De la mejor forma Cualquier negocio Va creciendo ¿Cierto? Hasta llegar a la bolsa Y necesita ir apalancando Distintos tipos De apalancamientos financieros Y distintos fondos Capitales ángeles Capital semillas Amistades ¿Cierto? Capitales de expansión Capitales venture Y después Madure es cuando Entran al mercado ¿Cierto? Al mercado público A través de las acciones Entonces Todo este proceso Es muy importante Reconocerlo Ahora Lo básico Es entender Primero El mercado Son Es lo que Yo le ofrezco A la inversionista Y la inversionista Me apalanca con más recursos Genero más flujo Y voy al siguiente Nivel del mercado Apalanco más ingresos Y genero más flujo Eso es La lógica Del mercado de capitales Que rige y guía La economía Y es lo que tenemos Que entender Si queremos De verdad Saber de negocio Así que Nos vemos en el cuarto video Vamos para adelante Huuu 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 Huuu